Ahora te voy a hacer las 10 preguntas que dividen a la sociedad. Pendiente que esto te puede buscar bastantes problemas, incluso legales. Es delicado este segmento. ¿Cómo se llama? Dicen la quinta enmienda. Todo eso, ten cuidado, tu abogado vino. Porque aquí puedes buscarte un par de problemas con tus seguidores. Los plátanos, entajadas o patacones. Patacón. La salsa, ¿barbacoa o picante? Picante. Los bordes de la pizza, ¿se comen o se dejan? Se comen. El pollo frito, ¿te los comes con las manos o con cubiertos? Antes con cubiertos, perdón, con las manos, pero por los braques. Hay que cortar un huecito ahí mal puesto. Ya, ya, sigue con cubiertos. El puerco, ¿en chuletas o costillas? Chuletas, pues. Las papitas fritas, ¿con salsa encima o aparte? Salsa encima, ketchup. El ketchup. El guacho, ¿de marisco o de rabito de puerco? Marisco. La tortilla, ¿con queso blanco o queso amarillo? Queso blanco. El tamal, ¿con o sin pasitas? Con pasitas. ¿Con o sin aceituna? Con aceituna. El panameño que no le se respeta. Ahí está, lo dijo Alberto Gaita. Y la ensalada de papa, ¿con remolacha o sin remolacha? O sea, con remolacha, fija. También el panameño se respeta ahí con remolacha. Con remolacha de feria, de fonda ahí, con el foquito amarillo. Bien, Alberto, viste, sobreviviste a las 10 preguntas que viven. Metí una, porque la aceituna no estaba. Metí la onceava pregunta, pero muy bien.